Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Pues continúo en Dragon City con la carrera heroica Y ojo porque aquí también hay que luchar Hay que ganar dos batallas de la liga para seguir en la vuelta 2 Por lo tanto, al combate Arriba a la izquierda están las ligas Y estoy en la liga 6 Y mira, aquí hay que luchar contra personajes de nivel 19 Que ya tendrán dragones de niveles 10 Esta es la primera batalla Bueno, pues de nivel 14 me acaba de sacar Ese super dragón de artes marciales No voy a cambiar Y le voy a hacer un terremoto Vamos allá, 1888 solo de daño Un golpe nuclear bárbaro de 3497 Se nota ahí el nivel 14 Menos mal que sigo con el terremoto Si consigo eliminar en el siguiente turno Todavía tendré una mínima esperanza Vamos allá Decidos volver a sacar Un dragón que tenga terremoto Buah, me he quedado ahí a 124 Recibo un puñetazo y todavía puedo ganar Solo tendré que ver Después contra los otros dos dragones Alguna esperanza tengo Me enfrentaré a este ser del espacio Hiedra venenosa Bueno, me ha quitado muchísimo Ventaja con las flechas ignias Tengo una pequeña Bien, 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 bien Sí, acabo de tomar ventaja en el juego Siempre y cuando pueda destrozar A este dragón del bosque nocturno Y tiene que ser con el dragón azteca Flechas ignias, comienzo Y si no tiene un ataque fuerte He ganado Después de haberlo pasado fatal Contra un dragón de nivel 14 Bien Pues hay ventaja de sobra Para ganar En esta batalla De liga Por lo tanto Voy a seguir hacia adelante Reclamo la recompensa Y me faltaría una lucha más Por hacer Este es mi equipo Y lo puedo cambiar Cuando quiera Gano la segunda batalla De liga Y por lo tanto En esta liga 6 Solo me queda uno Por hacer Ya te digo Que puedo cambiar Cuando quiera Pero hay que dar al ok Que se me había olvidado He vencido con los mismos dragones Que en la primera lucha Estoy a punto de terminar La liga 6 Eso significa Que en la carrera heroica Vuelvo a adelantarme Otro nodo Y así seguiré Hasta que complete Esta segunda vuelta Y me den la recompensa Por comenzar La tercera Aprovecharé Para seguir Teniendo en la torre nidal Huevos de dragón Por si me lo piden En la carrera Y también Cruzando Dragones Ojo Que tengo aquí A este estupendo Dragón Zedoco Scorpio Al que alimento Scorpio es uno de los dragones De zodiacos Que dan nombre A nuestras constelaciones Los demás dragones Témanos y poderosos Sibernos o aguijón Más te vale No hacerlo enfadar Hoy viene ese dragón Zodiaco Scorpio Que tanto me gusta ¡Qué bonito estirón! Mira Qué chulada El aguijón es fuerte Y además Es que alimentando Le estoy consiguiendo Los escarabajos Que me van a Dar El siguiente nodo De la carrera Bueno Ahora sí que está Fuerte y precioso En este estirón Al nivel 7 Lo voy a llevar Hasta el 8 Un poquito Por si le puedo Utilizar Y en cuanto A la otra parte De El juego De esa carrera Pues es Ir sacando Laureles Dentro De los cruces Me falta un escarabajo Y lo voy a Hacer Que salga Del dragón Bjor Que le llevo Al nivel 7 Ya ha salido Un escarabajo Y vaya Guerrero Más alucinante Tengo 880.000 De monedas Me marcho A la tienda A los edificios Está la cristal tierra El templo mágico El cristal fuego Pues El templo mágico Permite que todos los dragones Lleguen al nivel 15 Pues esto es lo que voy a comprar Por 500.000 monedas Y este templo Lo coloco Cerca de la Torre Nidal Me llevo una bonita Experiencia De objetivo conseguido Pero es que es Anda mira También acabo de recibir Dos gemas Por la segunda expansión En una isla Que bien Y es que Lo que iba a decir Es que este Templo Necesita Abrirse Con 5 amigos Por lo tanto A reclutarlos Les enviamos La petición Y cuando les llegue El mensaje Que lo acepten Para poder tener Ese templo completo Y poder llevar A mis dragones Hasta el nivel 15 He conseguido Ya que es Los laureles De que necesitaba Para la carrera Y ojo Porque hay otra forma De batalla Y es luchar Aquí En el encuentro Me sale primero El dragón Jade Y tengo que Seleccionar un dragón Con el que vencerle En este caso Elementos Me voy a la batalla Y ahí me enfrento A un dragón De nivel 8 Bien Quita poquito Y encima Tengo ventaja Con las flechas Igneas Tracadrá Voy a golpe fuerte Que le hayas quedado Y lo elimino Gran victoria Si señor Alitas de oro Y en unos segundos Tendré que luchar Con el dragón primario Ojo Que bonito es también Tengo que seleccionar El dragón En este caso Vamos con el ser Del espacio A darle caña Este es de nivel 10 Y mi rival sale Con nivel 8 Vale ¡Holo! Precioso Prisma de luz Y... ¡No reviento! ¡Qué bien! Desaparece entre el humo Segunda victoria Todavía falta otra Y me enfrento En minuto y medio Al dragón Navegante Faltan pocos segundos No me voy a gastar Esa gema Para Acelerarlo Y para luchar Con este dragón Navegante Utilizaré El dragón Artes marciales De nivel 10 Mi rival es... De nivel 8 No tengo ventaja Pero ataco primero Golpe nuclear ¡Fantástico! De 1 Por lo tanto Voy a seguir En la carrera ¡Oh! He terminado la vuelta 2 Y aparezco en la vuelta 3 Vamos a ver Qué premio me llevo A ver el cofre He llegado a la vuelta 3 De la carrera Que tienes tu recompensa Pues es este cofre El que voy a tener que abrir Para Recibir 8.000 De comida No ha estado mal Acumulo 26.000 Y ahora me pongo Todo contento A ver Qué pasan Estas promociones Nada Es de dinerito Para recibir gemas Bueno Hay que recoger Este montón De oro Y comida ¡Hola! Encima me viene bien Para sacar Esas joyas Para la carrera Y la comida No hay alcachofas Será otra Historia Voy a eclosionar Este huevo De dragón volcán Para venderlo Y a ver Cómo está Lo del templo Solo 1 de 5 Hay que volver A mandar A reclutar Siempre hay que Recordárselo A los amigos Y así Que me ayuden Que necesito Ese Templo Mágico Y a la derecha Veo Que hay un giro Gratis En la carrera Pues tengo que aprovecharlo No me queda otra Vamos a ver Si se Lleva ese Nodo 1 Fuera Ahí va Girando la ruleta Toma Eso significa Misión completa Toma ya Pues me he puesto ahí En una posición Bastante buena Vamos a ver La clasificación De este grupo Estoy en la vuelta 3 Mientras que todos Los demás Están en la vuelta 1 Menos mal Me han tocado Un grupo Poco competitivo Aprovecharé Para subir de nivel Al dragón escarcha Majestuosa criatura Que nació y se crió En las montañas De los Alpes Su consistente Combinación de pelo Y pluma Le ha permitido Sobrevivir al frío Su astucia Hace que sea Un buen compañero De batalla Me está dando También Esos escarabajos Para la carrera Heroica Le llevaré Hasta nivel 4 Que pegue un estironcito Uy Siguen saliendo Escarabajos Pues venga Hasta nivel 7 Mínimo Este bonito dragón Bueno Le dejo al 6 Porque en la carrera Solo faltarían 3 más escarabajos Por alimentarlo Pues venga Ahora vamos a por el dragón De hielo Estiron hasta el nivel 7 Falta un escarabajo No sé si lo he completado Creo que me falta 1 Eso es Y seguiré haciendo nodos De la vuelta 3 Vamos a ver si con el dragón Escarcha El estiron Che Menos mal Continúa La carrera heroica Otro pasito Hacia adelante Quedan 2 nodos Para terminar La vuelta 3 Antes de recoger Toda esta alimentación Y oro Por fin Está el edificio social Abierto Nelson Delgado Vamos Santiago César Jamil Bendezú Santiago Casal Y Daniel Arturo Espinoza Me ayudan Y ya tengo el templo mágico Para subir a mis dragones Al nivel 15 Bien 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 Muchas gracias a todos Los que me habéis ayudado Ahora si Es momento de dejarlo aquí Y descansar un rato Esperando Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego Esperando Aps 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 Gracias por ver el video.